Aquí el que las metes en es Kanter de momento y el rebote va a ser defensivo. Dimitrijevic mira a sus lados. Morgan a un costado por... ¡Oh! ¡Neno! ¡Madre mía! No, 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 espectacular. Mirad, 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 mirad. Mirad Kanter, mirad Kanter. ¡No nos lo creíamos! ¡Neno! Nena Dimitrijevic inventando en transición con la derecha, destrozando los tobillos de Torrekamp. Dimitrijevic delante del Humber, 5 segundos para cruzar de emisoria. Dimitrijevic delante del Danes, tiene que lanzar. Allá va Dimitrijevic de 3. ¡Neno! ¡Nena Dimitrijevic! Un poco de fortuna, pero lo que no es fortuna no es la decisión de quedarse el balón él con 5 segundos y levantarse. La última vez que ganó aquí Momboso Gradoiro fue el 17 de marzo también de 2018. Por un punto, 6-2 es 3. Y otra vez de Dimitrijevic. Que viene ese primer paso y ese dribbling sobre Magui. 19-18 Dimitrijevic. Son solo 7 de posesión. Defendido por Fernández, por Suárez. Balón al corte, Dimitrijevic no. Canastón con la derecha, mano cambiada. Ese lanzamiento prácticamente dejándose caer es que no tocó ni el aro por parte de Radicevic. ¡Qué calidad! ¡Qué bien ahí! Sensacional el contraataque, la asistencia. Un 8 de 14 en triple, recuerden, en la última jornada en Murcia frente a Lucam. Canasta ahora de nuevo para la peña. De Morgan otra vez para el base. Dimitrijevic, se le escapó. Invierte perfecto, se levanta Conor Morgan de 3 y la clava Conor Morgan. Sergio, la pedía Sulemanovic. Un Juan se pase, que va a cortar Dimitrijevic. Extraordinario de piernas, como decía salvaguardia. Juventud que lleva una falta de equipo y ha recibido 22 puntos. ¡Qué calidad tiene este jugador! ¡2 más 1, Neno! ¡Otra más! ¡2 más 1, rodeado por cuatro brazos! El crossover pegadito a él, prácticamente sin espacio, mete el balón. Perdón, el pie. Cuando ese balón, Zagars doblando esa bola porque no encontró hueco para la penetración, se acaba el tiempo. El lanzamiento es el parking de Neno, Dimitrijevic. Dimitrijevic, el balón interior y la canasta. ¡Qué buen corte de Albert Ventura! Dos contra dos. Justa, vaya pase, vaya pase. Se ha inventado, recuperado por Dimitrijevic. Dimitrijevic le acompaña Zagars y anota con Zagars. La conexión entre los dos chavales. Tanto Omar Kuk, Javi Beirán, nos cuesta mucho. O otra 2 más 1, no me lo puedo creer. Dimitrijevic. A ver hasta dónde llega este... Sí, vamos a ver cómo termina sobre todo en este cuarto, porque podría acercarse todavía más. Ahí está Dimitrijevic, el tiro es bueno y la canasta de Nena, Dimitrijevic. Intenta la penetración Ventura, saca para el Macedonio, se acaba el tiempo, un segundo. Ventura sobre la bocina, el lanzamiento y la canasta de Albert Ventura. Los dos fueron compañeros en Murcia. El triple, el triplazo que va para... Con Morgan, Morgan, Dimitrijevic, bloquea y cae rápidamente, Canter para conseguir la canasta. Ventura, llega Dimitrijevic, Dimitrijevic, trata de romper a Matjanin. El tiro y la canasta de Nena, Dimitrijevic y la peña por debajo de los 10 puntos. Dimitrijevic. El buen corte de Albert Ventura, canasta de falta, dos más... 26 puntos. ¡No! ¡Qué gran penetración de Dimitrijevic, qué rápido! ¡Qué bueno, eh! Está sufriendo, seguro, el tema de lo que pensaba ante este equipo que venía con una victoria tan solo en cinco jornadas. Le pregunto, está dejando una imagen sensacional. Canasta con dos más uno. ¡Vamos! 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 Es Xavi López Arostiki, quien encuentra a la nena Dimitrijevic, estaba solo con el canter. Dimitrijevic, delante de Kino Colombs, se la devuelve dos. Dimitrijevic, jugando con Ventura, el lanzamiento de tres, no entra, pero el rebote es... A Dimitrijevic, pensaba ser un base, es un jugador bastante grande. Ahí ven cómo anota con la izquierda lo pasado. El rebote estuvo a punto de llevarse lo propio Firprezi, pero finalmente lo capturó Dimitrijevic, va con todo. Dimitrijevic, saca para Albert Ventura, busca el triple, canasta de tres puntos. Dimitrijevic, se va a levantar, lanzamiento de tres, la clava nena Dimitrijevic. McFallen de tres, no, con la oportunidad de correr la peña. Dimitrijevic quiere superar a Benítez, se niega, y dos más uno, se negó a frenarse, dijo no, no, que lo voy a intentar hasta el final y sacó el dos más uno. De Dimitrijevic, así ahí, defendido, luego es capaz de dar los pasos... Casi desequilibrado, ¿no? Sí, sí. Otros ataques con más segundos de posesión, estamos viviendo ataques muy cortitos por parte de los dos. Los equipos, Dimitrijevic hasta la cocina, una canasta difícil, pero que consigue. Van Gogh y la pide Dimitrijevic, se va para adentro, le encuentran con el pase picado, canter. Otra muy buena asistencia. Nota monta aquí, fue la brada. De notas para la peña, jugando Dimitrijevic para Tony Routen, buscando y encontrando. Pensando la pintura, siempre un jugador como ahora Simonovic. Que canasta se ha fabricado de la nada, el neno de Dimitrijevic. Se la quedó la peña. Dimitrijevic que quiere terminar en la acción por su cuenta, vaya canastón. Canastón. Gracias. Gracias. Gracias.